Ahora sí, estamos en la Municipalidad de Torquia, en la Secretaría de Obras Públicas. Vamos en unos minutos a entrevistar a Bruno Leonel Páez, que es el Secretario de Obras Públicas del Distrito, para que nos cuente un poco toda la realidad, localidad por localidad, de cómo viene en un año difícil, por supuesto, en las arcas provinciales, nacionales y municipales, cómo viene la realidad de la obra pública para el Distrito, para las distintas localidades. Bruno, buen día, gracias por recibirnos en tu despacho, y contanos, si querés, arrancamos por los pueblos del oeste del distrito, cómo viene el tema, a ver, Chacicó, qué tenés en la agenda de obras públicas a nivel local, para esas localidades. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo va? Bueno, primero para el oeste, lo que tenemos en Chacicó es terminar una obra de agua que financió la DIPAC, que es de una perforación, están tardiendo la DIPAC de ver cómo la termina la obra esa, por el tema del refinanciamiento de la obra. Hasta donde tengo entendido, porque es una obra de provincia, lo único que faltaría es que bajen la bomba y la parte de la instalación eléctrica. Perfecto. Nos venimos un poquito más acá. Ruta 33, Tres Picos. Tres Picos. En Tres Picos vamos a instalar luminarias en lo que sería desde el paso a nivel hasta la primer cuadra de Tres Picos, que es un sector que ha quedado a oscuras, entonces bueno, para garantizar la seguridad de los transegutes se va a hacer la luminaria ahí. Y seguramente está el proyecto de hacer algún cartel de ingreso similar al de Sierra de la Ventana. Bien, un portal de ingreso. Un portal de ingreso, exacto. Bien. Bruno, bueno, en Ciudad Cabecera hemos visto lógicamente que hay movimiento a través también de un poco de los expedientes que suben al Consejo Deliberante. Sí, bueno, acá en lo que es Torkins Cabecera tenemos, la obra más importante sería la de las viviendas, que tenemos 32 que están en un 70% de avance de obra, eso financiado por el Instituto de la Vivienda, y están iniciando las tareas en las 38 viviendas que son las que corresponden a parte del sindicato municipal y bueno, parte del resto de la comunidad, también financiada por el Instituto de la Vivienda. Bueno, en la última sesión salió el convenio para empezar a pagar las obras que se hicieron sobre asfalto, sobre pavimento y cordón cuneta. Correcto. Lo que se subió fue el recupero de esa obra. El recupero. O sea, cuando se hace el pavimento, la obra, si bien viene financiada de provincia, después hay que hacer el recupero de lo que se le sobra. Entonces, bueno, lo que se sube al Consejo es la forma de pago que tiene el frentista a esa obra. Bueno, hay también modificaciones planificadas para lo que es el parque lineal, ¿verdad? Sí, en el parque lineal se está trabajando, bueno, ya se cambiaron los juegos que estaban antes, se cambiaron y ahora se está avanzando con lo que es la senda petonal y un lugar estanco para ocio. Bueno, recorremos el acceso, los 5 kilómetros que nos separan de la ruta provincial 76, doblamos a la derecha y vamos a Villa Serrana, la gruta, que la tenemos ahí sobre la izquierda yendo para Villa Ventana. Bueno, ahí hay una obra muy importante. Sí, ahí, bueno, esperemos ya que la terminen. Nos prometieron que en 15 días estaban entregando la obra, que es la obra de abastecimiento de agua potable para toda la localidad. Así que, bueno, esa obra directamente la ejecutó la DIPAC. Calculan que en 15 días están terminando de conectar la bomba y toda la parte electromecánica que tienen que hacer y ya le entregan la obra, la empresa le entrega a DIPAC. DIPAC hace la inspección y una vez que esté todo ok, pasa al municipio. Bueno, avanzamos en dirección a Sierra, pero antes tenemos a mano derecha Villa Ventana. Bueno, en Villa Ventana tenemos abierto el frente ahí sobre la plaza Salerno, que ya se compraron los juegos. Falta que compremos el mobiliario para la plaza. Y lo otro que vamos a hacer es el recambio del techo del escenario de la plaza, que estaba en mal estado. Bueno, se tomó la decisión de cambiarlo. Y en paralelo se está trabajando en lo que es también otro tema importante en la localidad, que es el agua. Se está gestionando con DIPAC algún tipo de obra. Pero bueno, antes nos pidieron unos análisis, para lo cual nos pusimos en contacto con la Universidad del Sur, a través de la fundación. Bueno, se aprobó el expediente para la firma del convenio. Se van a hacer análisis bioquímicos y se van a hacer la limpieza de los pozos. O sea, la limpieza es un trabajo de rutina que se hace. Para poder bajar la sonda y ver la profundidad en la cual está la napa de agua. Bien, bien. ¿Cuántos pozos tiene Villa Ventana? En realidad tiene 10 pozos. Pero el análisis se centraliza en los 6 pozos que están en lo que comúnmente conocemos como la Esmeralda. Que son los que más capacidad tienen. Y que son los que estaban presentando algún tipo de dificultad en cuanto a la capacidad justamente de lo que estaban aportando al sistema. Entonces, bueno, se va a hacer todo un análisis de ahí, de esa zona. Y en base a eso se va a plantear la necesidad o no de una nueva perforación. Bien. También Villa Ventana tiene la ampliación de la planta de GLP. Correcto. También, bueno, justo a la derecha, sobre la Ruta 76. Tuvimos algunos inconvenientes con toda esta variación de precios que hubo en el país en el último año. Así que nada, se solucionó con la gente de provincia. Se hizo una adenda al convenio original. Ahí interviene Baxa, ¿verdad? Ahí interviene Baxa, sí. La obra es para Baxa. Bien. El municipio hace intermediario, pero la obra finalmente es para Baxa. Se amplía la capacidad, se van a poner tres tubos más. Tres cepelines más. Sí. Con lo cual calculamos que con eso se cumple con toda la demanda que hay en Villa. Bien, bien. Es una obra importante también. Sí. Esa estimamos que la semana que viene ya está volviendo la empresa. De hecho, igual la empresa siguió trabajando. Estuvieron haciendo todo lo que es la inspección de las cañerías y eso que le hicieron in situ. Donde tienen la planta, perdón. Bueno, vino gente de Baxa a hacer la inspección. Ya está tría todo ok. Falta que vengan a conectar. Calculamos que la semana que viene ya están retomando. Van a estar. Bueno, salimos de Villa Ventana, 15 kilómetros. Doblamos a la derecha por la ruta provincial 72 y llegamos a Sierra de la Ventana. ¿Qué obras tenemos en Sierra? En Sierra de la Ventana lo que tenemos es la pileta. La climatización de la pileta, la puesta en valor nuevamente. ¿En qué etapa está eso, por ejemplo? Bien, ahí se hizo lo que es el cerramiento, que la verdad que estaba mal el cerramiento. Se cambió toda la lona. Bueno, creo que la viste vos, quedó impecable eso. Y se cambiaron los climatizadores, tanto del agua como la climatización del ambiente. Bien. Al poner en valor la climatizada, había que poner en valor los vestuarios. Así que bueno, ahora se está trabajando básicamente en esta parte de los vestuarios. Bien. Ya se colocaron revestimientos. Es un poco ampliación de vestuarios, cambiadores. Sí, se ampliaron los vestuarios, se pusieron duchas. O sea, si mucho no se modificó la estructura, se amplió hacia los laterales para generar duchas que sean más cómodas de lo que estaba antes, ¿no? Bien. Bien, obviamente que esta obra es una remodelación de algo que estaba viejo y bueno, con las consecuencias que trae. Pero bueno, se está haciendo. Yo creo que va a quedar lindo. Va a ser funcional. Y bueno, por ahí capaz que en un futuro sí habría que pensar en algo mejor. Pero bueno, para hoy, para inaugurarla, tenemos esto y que va a quedar bien, obviamente. Después lo que nos falta ahí es hacer la pintura de la pileta. Que bueno, se tuvo que hacernos parches porque había algunas fisuras en el piso de la pileta. Ahora se van a cambiar baldosas de las atérmicas que tiene la pileta alrededor. Así que bueno, es un breve. Creo que ya hoy estaban empezando con el cambio de las baldosas para pintar y llenar. Bien. Y lo que se hizo, bueno, lo del cambio de climatizador es que una vez que se llene la pileta y que esté todo en condiciones, se conecta y ya tendría que salir el agua. Perfecto. ¿Qué novedades tenemos? Porque justamente la gente de la cooperadora de la Escuela Media número 4 de Sierra de la Ventana nos ha manifestado justamente el tema de la obra del Zoom. ¿Qué novedades tenés vos para...? Sí, eso viene a través de educación de provincia que por el momento no tenía ningún tipo de convenio como para seguir con obras. Esas son, bueno, cuestiones que está trabajando el Intendente para retomarlo y determinarlo. Bien. Por el momento no hay... Por el momento está, digamos, la obra está parada. Exacto. Sí, en realidad se cumplieron con las dos etapas para las cuales había financiamiento. Claro. Faltarían las siguientes que son para... Tienen que refinanciar las etapas que siguen. Claro. Bien. Sí, en realidad es directamente hacerlas de nuevo porque, o sea, hacerlas de nuevo sería... Llamar a licitación. Exacto. Bruno, bueno, para Sierra tenemos también luminarias, tenemos... ¿Qué otra novedad tenemos? Sí, lo otro que tenemos es que para Sierra, Saldungaray y Torkins es el recambio para luminaria en LED. Se van a cambiar en Sierra de la Ventana, en Saldungaray y en Torkins. Bien. Se van a hacer un recambio con las competencias. Obra pública en Sierra que tenga que ver con, por ejemplo, la avenida Sarmiento, tuvo una mejoría porque, lógicamente, se ha trabajado con material, se ha compactado, se han levantado los niveles. ¿Hay algún tipo de proyección a mejorar directamente, definitivamente, la Sarmiento? La Sarmiento era una demanda de hace ya un tiempo largo. Bueno, se tomó la decisión de intervenirla. Ya, por lo menos, ahora, de hacer mejorada de lo que estaba, obviamente, como decís vos, se subieron los niveles, se compactó, se acomodó todo. En algún momento esperamos hacer el boulevard en el medio con el cordón cuneta para que quede bien ordenadita la calle. Bien, pero tenés fecha estimada de eso. No, tengo el proyecto. Tenés el proyecto. Tenés el proyecto. Tenés el proyecto. También había un proyecto del que tuvimos acceso, que era la famosa dársena de entrada a Sierra de la Ventana por Ruta Provincial 72. Y justamente en la intersección de Sarmiento. Bueno, ahí tenemos que terminar de trabajar con la gente de Vialidad, que estuvieron hace un mes y algo, que nos pidieron relevamiento completo de toda la zona. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Ni bien tengamos el relevamiento terminado, lo pasamos a Vialidad para que ellos digan si... ¿Es factible o no? Claro, porque hay un tema con el radio de giro, que no giran los camiones que vienen del lado de San Dungaray, que quieren retomar o ingresar al YPF, no da el radio de giro. Ajá. Entonces, en base al relevamiento plan y antimétrico que le vemos nosotros, van a ver ellos cuál es la mejor alternativa. Bien. Bueno, seguimos por la 72, 8 kilómetros, San Dungaray. Ahí hay novedades, por ejemplo, geriátrico. En San Dungaray sí, tenemos básicamente lo más fuerte lo tenemos ahí en San Dungaray. Tenemos el geriátrico, como bien decís, que la fecha de entrega es el 29. Tenemos que tener terminado por el mes. Ya, 29 de este mes, de agosto. Sí, por el mensario de la localidad. Claro, sí, sí. La verdad que la demanda es muchísima. Creo que hay lista de espera. Hay lista de espera, me han comentado eso. Entonces, bueno, una demanda que tenemos que responder. ¿Qué capacidad tiene el geriátrico? ¿Cuántas camas? 11 o 12 camas. Bien. No me acuerdo bien, pero era 11 o 12. Así que, bueno, la verdad que estamos con toda la expectativa puesta ahí para terminarlo. No faltan mucho, faltan detalles. Pero, bueno, son lo que más tiempo llevan por ahí los detalles. Bien. También la obra en sí ya está ahí, digamos. Están en las terminaciones. Sí, sí, ahora están realizando tarea de pintura y un poco de mejoramiento del frente. Pero, bueno, ya la parte eléctrica que era fundamental ya está. Bien. ¿Eso, el edificio en sí, se ha firmado un comodato? ¿Cuál es la figura que tienen? Está alquilado. Ah, está alquilado. Sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno. Bueno, no, para hacer todas las obras ahí, obviamente se charló con Región Sanitaria todos los requerimientos que tenían ellos, así que, bueno, nos ajustamos a lo que nos vieron pidiendo. Bien. Tenemos también obras en Saltungaray de mejoramiento, ¿verdad? En Saltungaray sí tenemos ahora, justo hoy estaba yendo la gente a empezar con los trabajos en la plaza, con el tema del riego y algunas cositas más que hay que hacer ahí. Tenemos refacción en el edificio del correo y del registro civil, más que nada en la parte de los techos. Ah, bien. Y después lo que tenemos como gran obra es también la pileta, la pileta semioolímpica. Se sigue trabajando ahí, está activa la obra. Sí, sí. Bueno, se frenó, por lo que todos sabemos. Sí. O sea, no se frenó, sino que bajó el ritmo. Pero bueno, ya están retomando de nuevo. Ayer empezaron con la parte fuerte de los revestimientos de la parte de la pileta. Bien, esa obra es financiada por provincia. Esa es financiada por provincia, sí. Bien. Bueno, hace una semana también fue público el tema, llovieron aproximadamente 50 milímetros y más de 10 casas de las 29 viviendas que se inauguraron hace unos meses. Entonces, tuvieron problemas de filtraciones, entre otras cosas. ¿Ustedes hicieron el relevamiento como corresponde? Sí, a ver, nosotros, más allá de que haya habido esta lluvia, ya de antes teníamos algunos problemas detectados, en los cuales la cooperativa que fue la ganadora de la licitación se hizo cargo, ni bien le comunicamos los problemas que había en las viviendas, fueron, como dije en otra nota, es la primera vez que vi ahí una lluvia tan grande desde que se entregaron, y me animaría a decir que desde que se pusieron las aberturas. Con lo cual, obviamente, cuando nosotros fuimos a hacer la inspección para recibir las casas cuando estaban en obra, hay cosas que no se vieron por esto de las casas. Claro, claro. Obviamente que no es nada lindo que te ingrese a buena vivienda. Así que bueno, gente del municipio, tanto de la República como gente allá de San Dungaray, estuvo al tanto de todos los reclamos que había. Se le informó a la cooperativa que fue la ganadora de la licitación. Ya ayer estaban trabajando, porque obviamente la semana anterior no se podía trabajar porque estaba todo húmedo, entonces bueno, ya a partir de ayer empezaron a trabajar en las viviendas. Bien, ¿son aproximadamente 16 viviendas? Sí, yo por el relevamiento que tenemos nosotros en 15, 16 viviendas. Podría haber alguna más que no estemos al tanto, pero ese es el número. ¿Que tuvieron concretamente problemas de filtración? Básicamente son problemas de filtración que tenemos. Fallas estructurales no hay. No hemos advertido. No niega que puede ayudar a algo, pero si no surgió hasta ahora, no va a surgir. Por eso, es un tema de filtraciones, que sí, obviamente, como te digo, no es nada lindo que te ingrese a buena vivienda. Sí, 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 por supuesto. Pero son de fácil reparación. Son de fácil reparación. No es algo que se va a venir el techo abajo. Bien, bien. Es un ingreso de agua que se va a sellar de la manera que corresponde y darle la solución a eso. Perfecto. Bruno, te agradecemos estos minutos, por supuesto, con Senomina de la noche. Hemos hecho un repaso de la obra pública de todo el distrito. No sé si nos quedó algo en el tintero, pero bueno, seguramente. Pero bueno, está la cartera, la secretaría está activa y lo próximo, justamente, como bien decías hace un ratito, que es una obra muy esperada y de mucho interés público, es justamente geriátrico de la localidad de Saldungaray, que se inaugura, como bien dijiste, a fin de mes. El 29, exactamente. Bueno, gracias por estos minutos. No, por favor, Carlos. Adiós.